¡Suscríbete! ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack Tienes que comer muy bien ¡Come! Come saludable ¡Muy rico! ¡Nam! 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 Comida super saludable ¡Gracias! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, hay que atacar ¡Coco corre! ¡Atrápalo! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, piñalos hay ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack ¡Mamá está enferma! Zack, cariño, el desayuno está listo Miren toda esta comida deliciosa que mi cariñito preparó ¡Buen provecho! ¡Agua! 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 ¡Cariño! ¡Esto está amargo! ¿Qué? No puede ser ¡No! ¡No puedo saborear nada! Cariño, te estás un poco roja. ¿Te estás sintiendo mal? Ahora que lo dices, me duele un poco la cabeza. Parece que te contagiaste de gripe. ¿Gripe? Una fiebre muy alta puede hacer que las personas pierdan el gusto y estén cansadas. Si no encontramos una cura pronto, mamá podría perder el gusto. ¡Ay, no puede ser! Necesitamos vallas de poder para curar la gripe. Pero las vallas de poder solo crecen en lo profundo del bosque. No te preocupes de nada, mamá. Papá y yo las encontraremos y te las traeremos. ¡Así es! ¡Hasta pronto! Zack, llévate el contenedor del almuerzo súper delicioso por si hay alguna emergencia. ¡Gracias, mamá! Cariño, no te preocupes por nada. Solo intenta descansar. Sabes que te amo tantísimo, ¿no? ¡Chú! ¡Te amo, te amo! ¡Papá, ya vámonos! Ay, espero que no les ocurra nada malo. ¿Por qué mi cuerpo no puede parar de temblar y por qué no tengo hambre? Doctor Leo, ¿cree que usted podría tener algún tipo de gripe? ¿Gripe? Hace unos días un pollo esponjoso enfermó de gripe. Creo que él lo pudo contagiar. ¿Qué? ¿Y por qué me lo estás diciendo hasta ahora? ¡Discúlpeme, jefe! ¡Esperen! Tengo un libro en algún lugar por aquí que tiene una cura para la gripe. ¡Aquí está! La cura para mi gripe. ¡Vayas de poder! ¿Qué hacen todavía aquí? ¡Vayan a conseguirme esas fallas! ¡A sus órdenes, Doctor Leo! Y entonces yo me moví y ataqué. Patada voladora y así acabé con esos villanos. Debes ser cerca de aquí. Zack, tú ve a buscar por allá y yo buscaré por acá. ¡Sí, papá! ¡Vayas de poder! Están por aquí, pero sí están muy alto. Muy bien, me transformaré en Super Tom. Les mostraré el gran superhéroe que hay dentro de mí. ¡No hay nada que temer porque estoy preparado! ¡Guantes de poder delicioso! Muy bien. Aguanta un poco, cariño. Yo te las llevaré. Parece que es por aquí. ¡Es el camino de allá! ¡Es que no! ¡Dámelo! ¡Wow! ¡Hago ahí! Un poco más. ¡Ya casi las tengo! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Y ahora es momento de regre. ¡Pollos esponjosos, tengan cuidado! ¿Papá? ¡Papá! ¡Váyanse! ¡Déjenme en paz! ¡Papá está en peligro! ¡Súper Zack, prepárate! ¡Papá! 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 ¡Pollos esponjosos, deténganse ya! ¡Súper Zack! ¡Súper Zack! ¡Súper Zack! ¡Dejen a mi pa... digo, ¡dejen a Super Tom en paz! ¡Aaah! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Súper Suck! ¡Aquí tienes el almuerzo súper delicioso! Para elevar el poder súper delicioso necesitamos col rizada. Combinamos la vitamina A, la proteína de los huevos y los minerales de la sal. ¡Oh, ya! Un ramo de col rizada lleno de la energía del sol. Dos huevos frescos. Minerales con una pizca de sal. Lo cocinamos en la sartén súper deliciosa. Espolvoreamos polvo delicioso encima. ¡Y tenemos súper amelette de col! ¡Súper Suck! ¡Súper Suck! La gripe impidió que mamá cocinara la energía súper deliciosa correctamente. ¡Nos has estado molestando por mucho tiempo! ¡Esta vez deberemos sufrir! ¿Y quién eres tú? Nunca se lo dirías a bandijas como ustedes, tontos. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Dónde crees que vas? Zack, ¿está todo bien? Miren al gran superequipo, Tom. Te has vuelto viejo. Siendo derrotado por esos debiluchos. ¿Gato Negro? ¿Acaso lo conoces de antes? Sí. Este es Gato Negro, el superhéroe que solía trabajar conmigo. Tu risa boba sigue igual que siempre. Aunque... tu cuerpo no. ¡Gracias por ayudarnos, Gato Negro! ¡Encantado de color! Tú eres un chico muy ruidoso. Dejemos algo claro. Yo solo. Me encargué de esos tontos por despertarme de mi siesta. Ojalá que nunca nos volvamos a encontrar, amigo. Adiós. Oye, ahora que tenemos las vallas de poder, volvamos a casa con tu mamá. ¡Bien! We secretos. ¡Ah! Cariño, ¿ya te sientes mejor? ¡Ah, ya no me siento ni un poco enferma! ¡Sí, funcionó! Cariño... ¡Zack! Muchas gracias a ambos... ...deben estar hambrientos. ¡Esta noche voy a hacer una cena súper deliciosa solo para ustedes dos! ¡Chau! ¡Qué emoción! ¡Pollos esponjosos! ¡Vuelvan ya! ¡El ataque del gran pollo esponjoso! ¡Qué extraño! No entiendo cuál es el problema. ¡Mi estómago! ¡Baño! ¡Un baño! ¡Una manzana! ¡Algo es para mí! ¡Ah! ¡Yo lo vi primero! ¡Dame! ¡Queremos ser! ¡Perdón! 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 ¿Qué? ¡Oyeo! ¡Qué gracioso! Zack, no deberías meterte con los animales más pequeños. ¡Sí, pero las hormigas estaban robando muchos guisantes! Todavía nos quedan muchos, Zack. Deberíamos compartir los que tenemos y llevarnos bien. Pero estas hormigas son tan pequeñas que ni siquiera puedes verlas. Zack, ¿cómo te sentirías si un gigante fuera malo contigo solo porque eres pequeño? Las pequeñas vidas también son importantes. Está bien. ¡Ay, mucho mejor! ¡Continuamos con este experimento! ¡Ve! ¿Qué? ¿Por qué ese pollo esponjoso es tan grande? No, Dr. Leo, ya puedo. Ese pollo no solo tocó mi invento sin permiso. También hizo una malvada travesura sin mí. ¡No te lo perdonaré! ¡Parece que todos me tienen miedo! ¡Coco! ¡Coco! ¿Pollo esponjoso? ¡Doctor Leo! ¿Cómo te atreves a irte a hacer maldades sin mi permiso? ¡Lo siento mucho, Dr. Leo! Pero, te daré algo de crédito por hacer un lío en la piscina. Ahora iremos a la plaza a burlarnos de todos. ¡Pollo esponjoso, vámonos! ¡Sí, Dr. Leo! ¿Ah? ¿Para dónde se fue? ¡Doctor Leo! ¡Doctor Leo! ¡Doctor Leo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Ja-Hoo! ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué está pasando? Algo pasa. Cerca de la piscina. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ese es un pollo esponjoso! ¿Por qué está tan grande? ¡Oh! ¡Se dirige hacia el pueblo! ¡Todos peligran! ¡Esto es serio! ¡Debemos interferir! ¡Súper Sack, prepárate! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Alto ahí! ¡Pollo esponjoso! ¡Tienes que detenerte ahora mismo! ¡Toda la ciudad se ha convertido en un... ¡Ay! ¡No funciona! ¡Superauto! ¡Detengamos a ese pollo con una cuerda! ¡Pollo esponjoso! ¡Todo el pueblo es un desastre por tu culpa! ¡Deja de destruir la ciudad! ¡No! ¡Doctor Leo! ¡Atrapé a Súper Sack! ¡Aquí está! ¡Poco! ¡Súper Sack! ¡Te atraparé! ¡Poco! ¡Poco! ¡Ajá! ¡Ahora no me encontrará! ¡Te encontré! ¡Necesito más poder! ¡Debemos ayudarlo cuanto antes! ¡Aumentemos su fuerza con energía súper deliciosa! ¡Mmm! ¡Para aumentar la fuerza necesitamos guisantes verdes! ¡Combinamos proteínas con la taurina de los camarones y minerales de la sal! ¡Guisantes verdes llenos de mucha energía! ¡Unos camarones muy frescos! ¡Un poco de sal natural! ¡Saltear un poco en el sartén súper delicioso! ¡Agregamos polvo especial de poder delicioso! ¡Ajá! ¡Y aquí tenemos unos súper guisantes con camarones! ¡Muy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Poder... ¡Mu rendezoslo! ¡Loco! ¡Loco! ¡Eso estuvo cerca! Supertruck, intenta atar al pollo gigante con la cuerda de superauto para que así no pueda moverse. Entendido. ¡Es un perro inteligente! ¡Genial! ¡Hollo esponjoso! ¿Cómo te atreves a golpearme? ¡Estás en un gran problema! ¡No es así! ¡Descente ahora, amigo! ¡Ayuda! ¡Hola, hormigas! Siento haberlas molestado antes. ¡Tengan! ¡Pueden llevarse todos estos guisantes! ¡Tengo más! Si quieren, mañana puedo traerles zanahorias. ¡Hasta mañana! ¡Nada! ¡Entrenamiento especial! Chicos, ¿qué opinas de las renovaciones del cuartel? ¡Me encantan! ¡Son geniales! ¡Ya quiero ir a alguna misión con ustedes! ¡Estoy muy emocionada! ¿Zack, qué es eso? ¡Al está analizando toda la actividad del equipo de Super Zeta! ¡Me veo genial! ¿No lo creen? De ahora en adelante yo debería hacer los planes del equipo. ¿De qué estás hablando, Ron? ¡Yo soy quien hace los planes porque yo soy la más linda del equipo Super Zeta! Tú ni siquiera pudiste moverte la última vez que el Dr. León nos atacó. No aportas mucho. ¡Ron, tú! Chicos, dejen de discutir. De ahora en adelante solo escuchen las instrucciones del líder de Super Zeta. ¡Y ese soy yo! ¿Ah? ¿Líder? ¡¿Qué? 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 ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso se están peleando? ¡No! En fin, ¿quieres explicarnos para qué nos llamaste hoy? Eso fue porque... ¡Tadá! Hoy quiero presentarles el Auto Flash y al Jet Maravilla. ¡Guau! ¿Podrán ir el Super Auto, el Auto Flash y el Jet Maravilla a las misiones todos juntos de ahora en adelante? ¡Quiero conducirlo ahora mismo! ¡Yo también! ¡Muy bien! Pero primero, todos necesitan un entrenamiento especial. ¿Entrenamiento especial? ¿Qué es eso? Es el entrenamiento necesario para convertirse en parte del equipo Super Zeta. Podrías terminar fuera del equipo si no logras pasar el examen. ¿Qué? ¿Fuera del equipo? Ahora, iniciemos el entrenamiento especial para ser parte del equipo Super Zeta. Haremos el entrenamiento básico primero. Quiero que estén a salvo. ¿Entendieron? Sí. Es en serio, chicos. No los escucho. ¿Entendieron? ¡Sí, señora! Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Hicieron un gran trabajo en su entrenamiento básico. Por fin. Y ahora, es momento de que comiencen su entrenamiento de equipo. ¿Qué? ¿Aún hay más? El primer ejercicio de su entrenamiento de equipo es rodar el tronco. Juntos, los tres tienen que hacer que el tronco ruede hasta la bandera que está por allá en menos de tres minutos. ¡Sí, señor! ¡Chicos! ¡Más rápido! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Me estoy haciendo tan rápido como puedo! ¡Se nos va! Bueno, yo podría acelerar un poco. ¡No, no, no, no! ¡Roy! ¡Roy! ¡Tenemos que ir a la misma velocidad! ¡Estará bien! ¡Confíen en mí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aaah! 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 ¡Zad! ¡Necesitamos ir igual! ¡Ah, niña! No lograron pasar ninguno de los exámenes en equipo. Entonces, ¿qué pasará ahora? Bueno, pues, parece que el equipo de Super Z está... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡No! ¡El Dr. Leo está molestando a los habitantes del pueblo! ¡Esto es serio! ¡Apresúrense! ¡Equipo Super Z, a la carga! ¡Ah! 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 ¡Aprende you! ¡Aprende! ¡Yo, yo! ¡Voten por aquí, voten por allá! ¡El ataque saltarín los alcanzará! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Doctor Leo! ¡Deténgase ahora mismo! ¡Ahí está, Super Zack! Deja que te muestre la última y más grandiosa invención del Dr. Leo. ¡Toma esto! ¡Ataque Santarín! ¡Pan comido! ¡Estuvo demasiado fácil! ¡Ah! ¡Será muy sencillo esta vez! ¡Yo solo lo puedo resolver! ¡Yo llegaré primero! ¡Chicos, no! ¡Ay, estos niños! ¡Muy bien! Entonces, aquí está la versión mejorada de esos planos viejos. ¡Les presento a la Santarina Rastreadora! ¡Eso no va a funcionar! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Cuidado, chicos! ¡Ah! 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 ¡No lograré vencerlos si solo me defiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Equipo Super Zeta? ¡Recuerden su entrenamiento de equipo! ¡No lograrán derrotarlo a menos que lo enfrenten juntos! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Necesitamos ayudarnos entre nosotros! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Flash Run! ¿Podrías distraer a Leobot? Vicky Maravilla, ¿podrías reunir todas las altarinas? ¡Claro! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás mareando! ¡Veamos qué tan veloz eres! ¡Oh! ¡Debo concentrarme! ¡Lo estamos haciendo juntos! ¡Poder Super Delicioso! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! Chicos, por fin aprendieron la importancia del trabajo en equipo. ¡Buen trabajo! Entonces, ¿el entrenamiento especial? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Pasaron todos! ¡Muchas felicidades! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Lo ganamos! ¡Ya ja 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 ja! ¡Ya ja 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 ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Ya ja 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 ja! ¡Y esa verdad! ¡Para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! A tu picante tú comerás. ¡Yam, yum, yum! ¡Te alegrarás su sabor! ¡Yam, yum, yum! ¡Fuerkete, vas a volver! ¡Yam, yum, yum! Juntos vamos a comer. Yum, 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 yum. Ah, 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 ah. Superdeliciosa comer sano te hará fuerte. Un par de frutas ricos vegetales. ¡Te traemos todos poder comer delicioso! ¡Victoria del equipo Super Zeta! ¡Titan! ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Todo el tiempo tuve en mente convertirme en rey de toda ciudad de historia. ¿Rey? ¿Con ese robot destruido? Doctor Leo, tú en serio no tienes ni idea de lo grande que es esto, ¿verdad? Te mostraré el verdadero poder del gran robot supremo. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y quieres ver algo aún mejor? El gran leobot supremo se hace más fuerte absorbiendo los materiales a su alrededor. Esta es la verdadera técnica antigua. ¡El gran leobot gigante! Tengo que evitar que se convierta en rey. Pero, Doctor Leo, ¿cómo lo hará? Ya que Titán mostró su verdadero secreto, tendré que mostrarle el mío también. Yo sabía que tenía algo bajo la manga. ¡Super Zack le ganará por mí! ¡Yo, yo, yo, yo! Zack usó demasiado de su poder. No podrá luchar durante un buen tiempo. ¡Super Zack, lo siento mucho! ¡Debí haberte hecho caso! Yo también lo siento. Debimos haber trabajado en equipo contigo. Está bien. Ustedes no sabían lo fuerte que era el nuevo robot. ¡Ay, no! ¡Titán está en la plaza otra vez! ¡Esto es serio! ¡Démonos prisa! Equipo Super Z, prepárense. Papá, yo iré con ellos. No deberías moverte. ¡No te preocupes! ¡Nos ocuparemos de Titán! ¡Tú solo concéntrate en recuperarte! Pero yo... Ya dijo que está bien. No te preocupes. Está bien. En cuanto me sienta mejor, los alcanzaré. ¡Así será, Super Zack! Pero, el Doctor Leo nos está llamando. ¿El Doctor Leo? Doctor Leo, ¿qué clase de cosas malas estás planeando con Titán? ¿De qué estás hablando? ¡Yo no estoy del mismo lado que ese loco! ¡Estás mintiendo! ¡Para nada! Solo no quiero que Titán se convierta en rey. Les llamé para ayudar al equipo Super Zack. Esto es una antigua receta que le ayudará a recuperarse. Y a recuperar sus habilidades. ¡Háganla! Parece que esta antigua receta está llena de nutrientes. ¡Por supuesto! Yo usaba esto cuando me iba a burlar de los habitantes. Muy bien. Hay que darle esta receta a Super Zack con polvo de poder súper delicioso. Para aumentar el poder especial necesitamos leche. Combinamos el calcio, los carbohidratos del arroz y los aminoácidos de la miel. ¡Oh, ya! 200 mililitros de leche llena de energía natural. 50 gramos de arroz. Y una cucharada de miel. Hervimos todo en la olla súper deliciosa. Espolvoreamos polvo especial de poder delicioso. ¡Y listo! Este es el arroz con leche súper delicioso. Super Zack. Abre. ¡Ay, no puede ser! ¡La voz se ha vuelto más fuerte! Esto va a estar muy difícil. Esto no se ve nada bien. Debemos ayudarlos. Pero no podemos dejar aquí solo a Super Zack. No se preocupen por mí. Estaré bien. Vayan a ayudar a mis amigos. Pero... Por favor, no te preocupes, mamá. Está bien. Descansa un poco, hijo. ¿Qué les parece? ¡Todo el poder del gran Leobot gigante! ¡Ah! ¡Titán! ¿Flash Run? ¡Eso no funcionará! ¡Ah! ¡Dije que no funcionará! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Flash Run! ¡Es demasiado fuerte! ¡Retrocede! ¡No! ¡Su tonto ataque! ¡No servirá! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Titán? ¡Detente ya! Oh... ¿Qué ustedes no aprenden? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Poder... ¡Maravillas! ¡Poder... ¡Flash! Creo que intentan subestimarme, ¿eh? ¡Ahora! ¡Es mi turno! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Me siento genial! Creo que estoy totalmente recuperado. ¿Qué sucede? Necesito prepararme para ir a ayudarles. ¿Qué está pasando? Derrotar a Titán será difícil solo con nuestros poderes. ¿Acaso esto es un terremoto? ¡Miren eso! ¿Qué es? ¿Super Zack? ¡Cómo no lo vi! ¡Que el polvo especial de poder superdelicioso era tan poderoso! ¿Cómo pudo Super Zack volverse tan grande? No importa. Aún así te derrotaré. ¡Aquí voy! ¡Titán! ¡Titán! ¡Deja de molestar a los habitantes! ¡No me detendré nunca! ¡Soy Tagoon! ¡Voy a ser rey con ese robot! ¡Tagoon! ¡No deberías estar aquí! ¡Ahora recibe mi ataque puño! ¡Este será el último ataque! ¡Prepárate! ¡No! ¡Alto! ¡Deja en paz a Super Zack! ¿Y quién eres tú? ¡Quítate de mi camino! ¡Ay! ¡Tagoon! ¡Titán! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Un! ¡Un momento! ¡Yo nunca les di permiso! ¡Únase a nosotros, Dr. Leo! ¡No! ¡Gracias! ¡Justo ahora no me siento muy bien! ¡Muy bien! ¡Si a ti lo quieren, me encargaré de todos ustedes! ¿Qué es esto? ¡Streme! ¡Entrédenlo bien! ¡Ve qué maravilla! ¡Sólo ahora! ¡Salen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No vencerán al gran Leo Bot! ¡Aunque todos ustedes lo intenten! ¡Ah! 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 ¿Qué les parece? ¡Ah! ¡Ah! ¡Super Zack! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Derrotamos a Titán! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Qué tontería! ¡Todo es gracias al genio Dr. Leo! Se hubieran convertido en subtitos de Titán, si no fuera por la receta que Súper Sac tomó. ¡Gracias a mí! ¡Yo-yo-yo! Lo sé. ¡Muchas gracias, Dr. Leo! ¿Y vas a te olvidar que un oso ha estado tomando el pelo? No lo he hecho. Pero voy a volver a eso en este momento. Quise decir, empezaré mañana. ¡Tagun! ¿Eso es África? ¡Tagun de azúcar! ¡Tagun de azúcar! ¡No! ¿Listo estás para disfrutar? ¡Tres, dos, uno, ya! Leche fresca vas a probar. ¡Yam, yum, yum! Te alegrará su sabor. ¡Yam, yum, yum! Fuerte te vas a volver. ¡Yam, yum, yum! Juntos vamos a comer. ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Yam, yum, yum! ¡Ja, ja, ojo! ¡Ja, ja, ojo! ¡Súper deliciosa! ¡Comer sano! ¡Te hará fuerte! ¡Cujar de frutas! ¡Ricos vegetales! ¡Tendremos todos! Poder deliciosa, poder deliciosa, ¡Mmm, yum, 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 yum! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Todos vamos a comer! ¡Vamos! Poder delicioso tiene nuestro héroe Tome saludable, siempre delicioso Poder saludable tiene los piranos Nuestro hermoso tiene la verdad ¡Y todos nos traerán! Por eso come yam, 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 yam ¡Yam, yam, 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 yam! Toma, duela, ordena sin caso ¡Ten delicioso! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Dos vamos a comer!